A esta mujer solamente la vemos vestida o de blanco o de negro porque son los dos únicos colores permitidos en el dúo Bácara. Pero cuando está sola y ejerce de profesora de gimnasia, se viste del color que ella quiera, faltaría más. Hacemos un poquito de ejercicio aeróbico con María Mendiola. En la segunda posición, con la espalda horizontal, los brazos en extensión, empiezas a flexionar. Habla como yo y muy pronto verás que tu cuerpo al moverse más flexible está. Aeróbic, aeróbic, sigue sin parar. Aeróbic, aeróbic, sigue sin parar. Óyeme con atención, las caderas girarás, no te pongas en tensión, no pierdas el compás. En el suelo túmbate, una pierna subirá, ocho veces cada vez, no lo olvides, cuéntalas. Hazme como yo y muy pronto verás que tu cuerpo al moverse más flexible está. Aeróbic, aeróbic, sigue sin parar. 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 Uy, el espejo devuelve tu imagen hacia ti Uy, silueta cautiva de ti Uy, como espuma del campo por tu lugar Tú, busca, busca, sentirlo profundo en ti Aerobic, aerobic, sigue sin parar Aerobic, aerobic, sigue sin parar Aerobic, aerobic, sigue sin parar En segunda posición, nos volvemos a poner Subir brazo y bájalo, lograrás tocar tu pie Seguirás con la flexión, ocho tiempos sin parar Y a la izquierda empezará nuevamente la lección Y acta como yo, y muy pronto verás Que tu cuerpo al moverse, más flexible está Aerobic, aerobic, sigue sin parar Aerobic, aerobic, sigue sin parar Aerobic, aerobic Sieg sin parar Aerobic, aerobic Sieg sin parar Aerobic, aerobic